¡Cintura! Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no me tengo en las venas y no me puedo controlar. Creo que mi cintura, choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y va amando, va amando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no me tengo en las venas, voy a aprender a controlar, mi cintura sin dudar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, que ya no puedo parar. En el final, si. Olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no me tengo en las penas, voy a aprender a controlar, mi cintura sin dudar. Voy hacia mí, como las olas del mar, ven hacia mí, ven hacia mí, que estoy bailando, bailando, así está el amanecer. Sí, 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 sí.